Con la entrega de más de 1.500 títulos de propiedad y escrituras, este sábado Michoacán cuenta ahora sólo con un 20% de rezago en materia de certeza jurídica en conflictos agrarios. Con la entrega de estos documentos, Michoacán se ubica entre los estados que menos conflictos agrarios tiene en el país. Debe haber, yo creo que unos 20, 25 conflictos cuando mucho. Todos están en proceso de solución. Hay avances, por supuesto, aquí en Michoacán. Yo creo que debemos andar en un 60% en los avances y en los procedimientos también. La escritura de sus predios dará certeza jurídica a cientos de campesinos que durante años peregrinaron para tramitar este documento. Bien, contentos. Gracias a Dios que sí, nos lo entregaron luego ahorita. Confianza y seguridad para uno mismo, para la familia. ¿De cuánto es el predio que le escrituraron? Cuatro hectáreas. ¿Duró para que le pudiera contar usted con su escritura? ¿Cuántos años? Unos cinco o seis años. Ah, pues muy de gusto, feliz. ¿Cuánto tiempo tardó para entregarse este documento? Del 2004. ¿De 2004? ¿Se dio su documentación o cómo fue esto? Sí, se metió al registro agraria, pues en la Procuraduría Agraria. ¿Esto ya da certeza a usted? ¿Mande? ¿La certeza de tener su documento? La Meseta Purépecha de Michoacán es la zona que más registra conflictos agrarios en Michoacán. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.